Hola compañeros, una vez más bienvenidos a un nuevo episodio de algoritmos donde les enseñamos a aprender a programar desde cero con pseudocódigo. Traído a ustedes por Biz de Ciencia Oficial, mi nombre es Edwin y en este vídeo resolveremos un solo problema y es el siguiente. Un piso rectangular que mide 12 por 15 metros está cubierto parcialmente por tapetes circulares. El radio de un tapete es un metro y el radio del otro es de dos metros. Escribo un algoritmo que encuentre el área de la parte del piso que está descubierta. Bien, para comprender el ejercicio no está de más representar el problema gráficamente. Empecemos. Tenemos un piso rectangular que mide 12 metros por 15 en el cual nos menciona que el piso está cubierto parcialmente por tapetes circulares. Entonces, según la descripción del problema, tenemos un radio pequeño de un metro y un radio grande de dos metros. Nos pide determinar la parte del piso que está descubierta, que prácticamente vendrían a ser en metros cuadrados. Bien, es un problema muy sencillo y empecemos identificando las variables de nuestro ejercicio que son. Según la descripción del problema, vendría a ser el largo que sería 15 metros, el ancho que vendría a ser 12 metros, un radio pequeño de un metro, un radio grande de dos metros y por último el área descubierta. Bien, entonces identificamos hasta ahora cinco variables y ya con esto prosigamos. Comenzaremos dando nombre a nuestro programa que será algoritmo área descubierta tapete versión 1.0. Entonces a modo de comentario pondremos las variables que ya identificamos que son el largo con L, el ancho con A, radio grande RG, radio pequeño como RP y área descubierta como área. Ya teniendo esto entonces definimos las variables. Definir L,A,RP, área como número real. Ya con todo esto comencemos a escribir nuestro algoritmo. Ahora sí, vamos a pedir al usuario que nos introduzca el largo del piso del tapete. Escribir, inserte el largo del piso y lo vamos a guardar dentro de nuestra variable L. Luego preguntamos al usuario la otra variable de ancho que es 12. Inserte el ancho del piso y lo guardamos dentro de nuestra variable A de ancho. Luego lanzamos otra vez al usuario la otra variable que es el radio del tapete grande. Escribir, inserte el radio del tapete pequeño. Y luego esto guardamos dentro de nuestra variable RG. Lanzamos otra vez al usuario la otra variable que es el radio del tapete pequeño. Escribir, inserte el radio del tapete pequeño. Y luego esto guardamos dentro de nuestra variable RP de radio pequeño. Bien, ahora daremos un poco de aspecto visual a nuestro programa y hacerlo más estético. Vamos a insertarle líneas para que no se vea muy agrupado. Escribir, líneas. Bien, prosigamos escribiendo la parte más importante de nuestro programa que es la parte de procesos. Entonces creamos una ecuación por simple razonamiento que nos permite determinar el área de la parte descubierta. El área no es más que las dimensiones o el área de nuestro tapete rectángulo de 12 por 15 metros menos, en este caso aplicamos simplemente el área de círculos. Cualquier área de un círculo vendría a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, si para este caso aplicamos pi por radio grande al cuadrado menos pi por radio pequeño al cuadrado. Fácil. Es decir, largo por ancho menos pi por rg al cuadrado menos pi por rp al cuadrado lo guardamos dentro de nuestra variable área. Bien, como vieron ya tenemos la fórmula que nos determinará el área. Entonces luego, ahora lo que sigue es la parte final de nuestro programa que se denomina salida de datos, que en otras palabras es mostrar en la pantalla los resultados. Para esto lanzamos al usuario un mensaje que nos muestre el resultado que vendría a ser el área descubierta. Entonces, escribir el área de la parte descubierta en metros cuadrados es y concatenamos con la variable área y lista. Una vez terminado el asunto hacemos correr el programa. Escribir. Nos lanza la primera pregunta. Inserte el largo del piso que es 15. Segunda pregunta. Inserte el largo del piso que es 12. Inserte el radio del tapete grande que es 2. Inserte el radio del tapete pequeño que es 1. Luego el programa nos determina según los datos que introducimos. En este caso el área descubierta sería 64.29 metros cuadrados. Bien, ahora veamos cómo está nuestro diagrama de flujo. Recuerden que todo eso, tanto el algoritmo y el diagrama de flujo, están en la página oficial del canal que los dejaré en la descripción. Listo, eso fue todo. El programa realmente funciona. Recuerden apoyar los vídeos de nuestro canal Biz de Ciencia, dándole me gusta y suscribiéndote al canal y activando también la campanita de notificaciones. Muy importante para recibir notificaciones sobre cuando subimos un nuevo vídeo. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!